Gabinete descentralizado Primero está próximo ya a concluirse la articulación de todo el gabinete descentralizado lo cual nos permitirá inmediatamente proceder a convocar al primer gabinete provincial para definir varias líneas de acción con respecto al plan de gobierno que lo lidera el presidente Guillermo Lazo Proceso de vacunación Tuve una reunión de trabajo conjuntamente con el doctor Fausto Hidrobo, la doctora Andrea Berzosa para evaluar un poco el comportamiento de la vacunación Debo mencionarles que venimos con normalidad Se viene la vacunación masiva a partir del día 19 de julio que arranca con el sector de los transportistas Esto para aquello nos hemos estado preparando Debo informarles que ya hemos superado la capacidad de los 10 mil personas por día Este rato podemos estar guardiando casi las 12 mil personas por día Durante estas dos siguientes semanas hemos empezado a articular acciones con academia con clínicas privadas, con instituciones públicas para que logremos ese anhelo que lo ha planteado el vicepresidente que en Cuenca y en el Azuay se llegue al menos mínimo 15 mil personas por día Ausentismo a la vacunación Existe un promedio de un 30% de ausentismo Ese 30% está motivado por varios elementos El primero, gente que no quiere vacunarse O sea, así de sencillo Gente que ha pasado por COVID y dice ya no me voy a vacunar Obviamente que puede existir también la necesidad de reforzar el proceso de información Eso es lo que hoy en la mañana conversamos con el equipo Y vamos a trabajar desde todos los espacios Para que la información que nace desde el ministerio Sea reforzado por toda la institucionalidad del gobierno nacional Del gobierno del encuentro Y esto me refiero inclusive a las cuentas individuales De los tenientes políticos, de los jefes políticos De las instituciones Para que nos ayuden a que la gente esté más informada Pero en lo personal creo que más responde a un no querer vacunarse También a gente que ya está vacunada Quizá que salió fuera del país para hacerlo Y lógicamente también puede existir alguna falta de información Pero que estamos reforzando Filas en el registro civil Efectivamente hay ocasiones en que las filas colapsan Eso no lo negamos Sigue habiendo ciertas dificultades Han intentado nuevamente tomarse Aquellas que yo les he denominado micromafias Pero en coordinación con la Policía Nacional Con el apoyo de la Guardia Ciudadana Hemos logrado precautelar para que no vuelva a realizarse Esta cantidad de gente que pernocta Con el afán de tomar turnos Y luego comercializarlos El evento, la posibilidad que tenemos en este momento Es contar con un servicio de lujo cuando tengamos El nuevo sistema de agendamiento de turnos Que lo anunciará la señora Ministra en los próximos días A ello se suma también el incremento horario Que ha planteado la institución registro civil Y la tercera que es la nueva agencia de la libertad Que está bastante consolidada Seguridad provincial En esta semana evaluaremos con la Policía Nacional La convocatoria del Comité de Seguridad Provincial Para articular lo que ya me comprometí Y que hoy lo vuelvo a ratificar El inicio de los controles interinstitucionales En toda la provincia No únicamente en la ciudad de Cuenca Me comprometí con los cantones orientales A hacer lo propio Y con los cantones de la Cuenca del Jubones Entonces tendremos acciones interinstitucionales En esta semana me reuniré conjuntamente Con la Comandancia de la Policía E invitaremos también al Ejército Y a todas las instituciones Para lograr esa articulación Nominación de autoridades Recuerde usted que la campaña Se llevó de una manera amplia Por un lado teníamos la organización política A la que respeto enormemente Que la presidía, como usted bien dice, José Jara Y la otra fue una plataforma ciudadana Que la presidí, la lideré Por pedido justamente De aquel entonces Candidato a la presidencia Guillermo Lazo Hoy nuestro presidente Ambos espacios requieren Formar parte de este gobierno Del encuentro En Santa Isabel Mónica Torres Que formó parte del equipo De Creo Ni siquiera de la plataforma De hecho A Mónica la invité a ser parte Porque no teníamos a nadie Dentro de la plataforma Y dentro de los que estuvieron Apoyando la campaña electoral La he elegido a Mónica Para que le pueda prestar servicio Bueno y unos tres meses Haremos una evaluación A fondo Y si es que hay que cambiar El 100% De los representantes Igual hará el presidente Y yo estoy aquí Hasta el día mismo Que el presidente disponga Este Migración irregular A Estados Unidos Hago un llamado a la gente No vayamos De manera irregular Creo que están generándose problemas Hemos tenido pérdidas Lamentables De ciudadanos De azuayos De ecuatorianos Porque la gente Que comete estos actos delictivos Los llamados coyotes Se comportan de manera inhumana Y en estos momentos Inclusive De acuerdo a la información Que me entrega la Cancillería Los grados Centígrados Son altísimos En el desierto de Arizona Por lo tanto No a la migración Ilegal Tienen que los medios De comunicación Ayudarnos a transmitir A la gente Para que la gente Tenga esa sensibilidad Y entienda Que se vienen días mejores Del Ecuador Va a dar un giro Vendrá empleo Vendrá esa tranquilidad Por la que votamos Y que estoy convencido El presidente Lazo Impulsa Y va a impulsar De manera permanente Para encontrar mejores días Para los ecuatorianos Que se entienda Pueden Para los ecuatorianos Que se entienda Que se entienda